Cuando era niño, cuando tuve 5 años, mi hermana tuvo un año. Nosotros nos rodeábamos mucho cuando mi hermana jugaba de mis galletas. Me gusta galletas y enojaba con mi hermana todos los días. Cuando yo tenía la fiesta de mis copianos, mi familia se reunía. Yo movía la piñata, cantaba canciones y comía mucho. Yo comía el pastel con helado de fresa y vainilla. Cuando tuve 7 años, yo jugaba con mi hermana mucho en el grado. Yo dibujaba de princesa, yo decía los López y jugaba con mi hermana. Mi hermana me seguía por toda la casa. Cuando tuve 9 años, yo iba a Rice Alimentista a las 8 de la mañana siempre. Yo siempre destinaba Lucky Charms con leche antes de llegar a la escuela. Yo jugaba taggy, satapa de cuenta mucho en el verano. Yo fui a la escuela en el verano cuando tuve 11 años. Yo siempre subía los abuelos y jugaba en la arena con mis amigas. Mis amigas y yo nos metimos en problemas porque llevábamos mucho. Mi familia y yo no subimos porque mis familia fuimos cubriendo años. Yo me disfruté cuando jugaba con videojuegos con mis amigos. Yo jugaba Mario Kart Cooking Mommy Just Dance cuando yo iba a mi prima casa. Cuando tiene 10 años, yo iba a Disneyland con mi familia y amiga. Me gustaba comer los chulos, la hamburguesa y helado. A mi hermano no le gustaba, pero mi amiga y yo teníamos mucho montamos cosas. Después de la escuela, yo siempre miraba los dibujos a mi lado. No veía la televisión antes de hacer mi tarea todos los días. No veía avatar de las Airbender videos en Ferb y Jada Montana. Cuando yo tenía 4 años, yo me dormía con mi madre porque me asusté de la escuridad. Me dormía a los días y media todos los días. Yo siempre dormía con mi cama de plaza o mi juguete. Cuando iba al parque con mi madre, yo me diverté mucho. Mi madre y yo siempre comían pelada y montaba en el triccico. Yo iba al parque con mi primo a las sesas también.